Y que toda la noche que se baila así Pero me dicen que tengo tumbao Por eso a todos los tengo embrujaos Y mira que se está encendiendo Que sube el calor El ritmo no pare, no pare, no El ritmo no pare, no pare El ritmo no pare, no pare, no El ritmo no pare, no pare El ritmo no pare, no pare, no, no El ritmo no pare, no pare El ritmo no pare, no pare, no El ritmo no pare, no pare Manos arriba, los que vienen a esta fiesta No se aceptan quejas Ni tampoco protestas Todas las mujeres y los hombres muy cerca Porque se siente la sangre en sus venas Si te gusta a ti Ay, muévete y no pares Si no pares, sigue así Que el ritmo es tan rico Que sí, que sí, que sí, que sí La, ya, 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 ya Así que te un poquito Acércate un poquito Dame un besito, nene Que eso está muy rico Porque yo quiero que Que el amor sincero vuelva a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que el ritmo no pare, no pare, no 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 40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura Me gusta bailar a oscuritas sin luz, en mi corazón haciendo tum 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 Baila como quiera, que cosa más buena, baila como quiera, que cosa más bella Me gusta bailar a oscuritas sin luz, en mi corazón haciendo tum 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 Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, que el ritmo no pare El ritmo no pare